Arenga de Aníbal antes de la batalla del tesino, año 218 a.C. Si esa misma actitud que habéis tenido hace un rato ante el espectáculo de la suerte ajena la tenéis también dentro de poco al sopesar vuestra propia suerte, nuestra victoria es cosa hecha, soldados. Y es que aquello, además de un espectáculo, era una especie de reflejo de vuestra situación. No sé incluso si la fortuna nos rodeó de cadenas más fuertes y de necesidades más apremiantes a vosotros que a vuestros prisioneros. Por la derecha y por la izquierda nos cierran dos mares, sin que tengamos ni una nave siquiera para escapar. Por delante, el Po, más caudaloso e impetuoso que el Ródano. Por la espalda nos cierran los Alpes, que costó trabajo cruzar cuando estabais en plenitud de fuerzas. Es preciso vencer o morir, soldados, allí donde se produzca el primer encuentro con el enemigo. Y la misma fortuna que os impuso la inevitabilidad de luchar, os pone delante unas recompensas tan grandes, si vencéis que no las suelen esperar mayores los hombres, ni siquiera de los dioses inmortales. Aunque tan solo fuésemos a recuperar con nuestro valor, Sicilia y Cerdeña, arrebatadas a nuestros padres, bastante grande sería ya la recompensa. Todo cuanto poseen los romanos, conseguido y acumulado con tantos triunfos, va a ser vuestro junto con sus propios dueños. Por este botín tan espléndido, vamos pues, empuñad las armas con la benévola ayuda de los dioses. Bastante tiempo lleváis corriendo detrás del ganado en los desolados montes de Lusitania y Celtiberia, sin ver ningún pago a tantos trabajos y peligros. Ya es hora de que hagáis una campaña abundante y fructífera, y recibáis una recompensa cumplida por vuestro trabajo, tras recorrer una travesía tan larga por medio de tantos montes y ríos, y tantos pueblos en armas. Aquí ha puesto la fortuna a punto final a vuestros trabajos, aquí os concederá una digna paga licenciaros una vez finalizado vuestro servicio militar. Y no vayáis a pensar que la victoria va a ser tan difícil por grande que sea la fama de esta guerra. Más de una vez, un enemigo menospreciado libró una batalla sangrienta, y pueblos y reyes célebres fueron vencidos sin gran dificultad. Pues aparte de ese relumbrón del nombre de Roma, ¿en qué se les puede comparar a vosotros? Para no hablar de vuestros 20 años de campaña con tanto valor y tanta fortuna, habéis llegado hasta aquí desde las columnas de Hércules, desde el océano, desde el último confín de la tierra, saliendo vencedores por entre tantos y tan salvajes pueblos de Hispania y de la Galia. Vais a combatir contra un ejército bisoño, hecho trizas este mismo verano, vencido, asediado por los galos, desconocido aún por su general, al que a su vez tampoco conoce. Es que yo, si no nacido al menos criado en la tienda de mando de mi padre, general brillantísimo, yo, dominador de Hispania y de la Galia, vencedor, además, no ya de los pueblos alpinos, sino de los propios Alpes, que es mucho más. ¿Me voy a comparar con ese general de seis meses que abandonó a su ejército? Ese. Si alguien hoy se lo mostrase a los cartagineses y a los romanos, quitadas las enseñas, doy por seguro que no sabría de cuál de los dos ejércitos es cónsul. No le doy yo poca importancia a soldados. Al hecho de que no hay entre vosotros ni uno solo ante cuyos ojos no haya yo personalmente realizado en más de una ocasión alguna brillante acción de armas, ni uno solo a quien yo mismo, espectador y testigo de su valor, no pueda recordarle sus hazañas detallando fecha y lugar. Con vosotros, a los que yo he elogiado y galardonado mil veces, yo, discípulo de todos vosotros antes que general, saldré al frente de combate contra quienes son mutuamente desconocedores y desconocidos. A donde quiera que vuelvo los ojos a mi alrededor, veo valor y energía, llenándolo todo, una infantería veterana, unos jinetes de los más nobles pueblos, que montan con freno o sin él, vosotros, los aliados, muy leales y valientes, vosotros, los cartagineses, que estáis dispuestos a luchar por la patria y con una más que justificada indignación. Traemos la guerra, y en son de guerra hemos bajado a Italia, tanto más dispuestos a pelear con mayor audacia y valentía que el enemigo, cuanto mayores son las esperanzas y mayores el coraje de quien lanza el ataque que el de quien se defiende. Sirven además de acicate a nuestros ánimos el dolor, los agravios, el trato indigno. Primero me reclamaron a mí, al general, para someterme a suplicio, después a vosotros, a todos los que hubierais atacado Sagunto. Una vez entregados, estaban dispuestos a aplicar los más duros suplicios. Pueblo extremadamente cruel y orgulloso, todo lo convierte en suyo y sometido a su capricho. Se cree con derecho a imponeros con quienes y en qué condiciones hemos de estar en guerra y con quienes en paz. Acota y nos encierra dentro de unos límites de montes y ríos que no debemos sobrepasar, y no respeta esos mismos límites que ha establecido. No cruces el Ebro, no te metas en los asuntos de los saguntinos. Está junto el Ebro, Sagunto, no te muevas de tu sitio en ninguna dirección. No te basta con haberme quitado las provincias de Sicilia y Cerdeña, mías desde muy antiguo. ¿Quieres quitarme también las Hispanias? Y si me retiro de allí, pasarás a África. ¿Pasarás? Digo, has pasado ya, afirmo. A los dos cónsules del presente año los enviaron uno a África y el otro a Hispania. No nos queda nada en ninguna parte, solo lo que reivindiquemos por la vía de las armas. Pueden permitirse ser pusilánimes y cobardes los que tienen a dónde volver la vista tras de sí, a los que acogerán su tierra y sus campos en su huida por territorios seguros y en paz. Vosotros no tenéis más remedio que ser guerreros valientes, y al estar cerrada cualquier otra salida que no sea la victoria o la muerte por faltar por completo una esperanza, o vencéis, o si la fortuna se tambalea, buscáis la muerte en el combate antes que en la huida. Si todos tenéis esto bien grabado y decidido en vuestra mente, os lo vuelvo a repetir. ¡Habéis vencido! Los dioses inmortales no le han concedido al hombre ninguna otra arma más poderosa que el desprecio a la muerte. Los dioses inmortales no le han concedido a la muerte. ¡Haben! Los dioses inmortales no le han concedido a la muerte. ¡Haben! ¡Haben! Les de los dioses inmortales no le han concedido a la muerte pilots. Gracias.